Hola amigos, soy Jesús Sarita, este es el primer video de muchos que iré subiendo a este canal. Quiero darles la más cordial bienvenida. Este es un canal que se dedicará a brindar informaciones, noticias relacionadas a la política, al turismo, farándula, tecnología, deportes y mucho más. Por el momento realizo esta introducción a modo de presentación. Ya sabes, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas la notificación cuando suba mi primer video.